¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa me gustaría explicarles cómo cambiar el mundo, o en su caso, cómo cambiar su mundo. Les explico a qué me refiero. El mundo, obviamente, es un lugar que está en constante cambio, generalmente hacia adelante. Tiene sus altibajos, que son tanto sociales, como económicos, como geológicos, de toda índole. Es decir, es una mutación constante. En todo caso, siempre se habla, o se nos intenta meter en la cabeza, que para cambiar el mundo hay que hacerlo como a lo grande, o que hay personas muy especiales que pueden cambiar el mundo, y eso realmente no es cierto. Y para eso les voy a hablar de una pequeña parábola de una historia del Asia lejana. Dice, un hombre de joven quería cambiar el mundo, y se pasó años intentando cambiar el mundo. Cuando se dio cuenta que no podía, decidió cambiar su pueblo. Cuando vio que no podía, intentó cambiar a su familia. Y cuando vio que no podía, se rindió, se retiró del mundo, se convirtió en un eremita. Y con los años de reflexión se dio cuenta de una cosa. Y es que si hubiera luchado primero para cambiar a su familia, entre todos podrían haber cambiado la ciudad. Si este pueblo-ciudad, entre todos, hubieran intentado cambiar a otra gente, al cabo de un tiempo, realmente hubieran podido cambiar el mundo. Entonces se arrepintió de no haberlo hecho. ¿Cuál es la importancia de esta parábola? La gracia de cambiar el mundo empieza por pequeños cambios. Y puede ser por una lucha, por ejemplo, por la salud de la gente. Por ejemplo, hay un científico que creo recordar que entre los años 50 y 70 se dio cuenta de que la cantidad de plomo que se utilizaba en absolutamente todo era desproporcionada. Provocando muchos problemas potenciales de salud en la población. Y emprendió una cruzada que le llevó muchos años. Creo incluso que ganó el Nobel. Creo incluso también que se acabó volviendo loco. Pero gracias a él tenemos unos productos y todo lo que nos rodea con una cantidad de plomo muy inferior. Lo que ha alargado la vida, puesto que los metales pesados, cuando se acumulan en el cuerpo, producen muchos problemas metabólicos. Desde neurológicos, digestivos, sanguíneos, etc. O sea, que ha salvado la vida a muchísima gente. Y este hombre cambió el mundo. Pero claro, estamos hablando desde un nivel científico. Ahora, ¿cómo puede usted cambiar el mundo? La mejor manera que tiene para cambiar el mundo es ayudar o cambiar a los que tiene alrededor. Me explico. A veces, pequeños actos, como una pequeña cadena de buena voluntad, es lo que hará que despierte sonrisas. Que haga que en tiempos como los que estamos viviendo, de dolor, amargura, pérdidas, tristeza, manipulación, miedo. Y, por lo tanto, usted sea capaz de, con calma, con buena voluntad, con un optimismo y un positivismo que hoy día es raro, dejando de lado el individualismo, sea usted capaz de conseguir que la persona que tiene al lado mejore. Con una actitud diferente. O le ayuden lo que pueda. Si usted hace esto, es muchísimo más probable que esta persona que tiene al lado haga lo mismo por otra. Obviamente, seamos realistas. El infierno de desagradecidos está lleno. Y eso es algo que no podemos cambiar. Pero sí que es verdad que todos estos pequeños cambios empiezan cuando nosotros mismos decidimos que, primero, estamos bien con nosotros mismos. Cosa que hoy día es muy difícil. Si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, es mucho más fácil que ayudemos a los demás a estar mejor consigo mismos. Es un ejercicio de empatía, de ayuda, de altruismo muy importante. Pero no podemos olvidar que en eso se ha basado la humanidad durante milenios. Y no podemos perderlo ahora por más que se intente. A pesar de las restricciones que estamos viviendo en muchos sentidos, estas pequeñas ayudas, este pequeño ánimo, estas pequeñas sonrisas, aunque no se vean por las mascarillas, pero sí que se ven por los ojos, las sonrisas de verdad, son las que poco a poco ayudan a cambiar un ambiente, un grupo social, una familia, unos amigos. Y es ahí donde tenemos que empezar para conseguir cambiar el mundo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las ideas. Es decir, seguro que usted tiene un planteamiento de lo que está ocurriendo, por ejemplo, que intenta compartir con la gente y no todo el mundo le va a escuchar, porque no hay que forzar a los demás. Es decir, usted puede soltarlo o puede ir diciéndolo poco a poco y de maneras que el resto de personas comprendan. Haciendo algo así es mucho más probable que esta persona receptora que escucha acabe desarrollando una actitud más positiva para recibir el mensaje que se lo haga suyo y lo acabe transmitiendo. Y realmente, les vuelvo a repetir, como en otros programas, que tengan en cuenta que somos una especie en que la media de una generación son 20 años. Por lo tanto, a pesar de que estamos viviendo tiempos muy acelerados de cambios descomunales, sobre todo a nivel social, cultural y tecnológico, todo lleva su tiempo y está tan acelerado que a veces no nos damos cuenta de que Roma no se hizo en dos días. Y por lo tanto, es mucho más probable que sus ideas o lo que usted esté haciendo, si lo hace bien y para bien, perdure más allá de su propia existencia. Y esa es la gracia de cambiar el mundo. Incluso si quiere, podemos ir mucho más lejos y pensar, por ejemplo, en el cristianismo. En el cristianismo hubo un hombre que realmente cambió el mundo. Sí, sus ideas pueden haberse pervertido, puede haber habido mil historias, abusos de poder, pero ese hombre cambió el mundo. Y lo cambió de una manera que aún hoy día, 2020 años después, sigue funcionando a partir de lo que dijo ese hombre. Y eso no es fácil. Y les recuerdo que para que se extendieran las palabras de ese hombre, tuvieron que pasar siglos. Es decir, por ejemplo, en Roma tardó siglos en adoptarse el cristianismo. Imagínense. Pero eso cambió el mundo, tal como lo conocemos. Y perdura hasta hoy día. Eso ya son, obviamente, otros niveles. Pero por eso les quiero decir que ya que tenemos el gran don del raciocinio y de la palabra, de la empatía, es ahora cuando tenemos que ser conscientes que ayudar a los demás, siempre y cuando nos salga del corazón, ayudará a cambiar el mundo. Y esa es la mejor manera de cambiarlo. Posiblemente usted no lo verá. Usted no será consciente. Pero esos pequeños actos que dan alegría, ganas de vivir a terceras personas, es lo que trascenderá su propia existencia. Y eso es una de las grandes cosas que nos hace humanos. El ya dejar de lado ese egoísmo, ese egocentrismo, ese famoso ego, para que trascienda a la importancia del individualismo, las ideas y el bienestar ajeno. Bueno, si usted se dedica a reflexionar sobre este asunto, se dará cuenta que aquello que más recuerda y más bien le hace en su memoria y en sus emociones son precisamente estos pequeños actos que seguramente le hayan cambiado la vida, si se lo para pensar. Obviamente, por instinto, recordamos las cosas negativas. Y las recordamos porque es un sistema de defensa personal. Es puro instinto. Pero lo que nos hace ser mejores personas son aquellos pequeños actos desinteresados y altruistas que terceras personas han hecho con nosotros. Eso es lo que nos hace cambiar. Y eso es lo que hace que aquellos pequeños actos, e incluso la memoria de esa persona que lo hizo, perdure más allá de su existencia. Pues lo mismo le digo. Aplíquese esto y verá como poco a poco usted ayudará a cambiar el mundo. Y se lo digo de todo corazón. Dicho esto, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.